¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial de Cauquenesnet.cl. Durante esta jornada Cauquenes sumó siete nuevos casos y Chancos sumó un nuevo contagiado. Con esto la provincia de Cauquenes en conjunto las tres comunas llegan a 171 contagiados desde comenzada la pandemia. Con los nuevos casos de Cauquenes y Chancos la provincia suma 171 casos desde comenzada la emergencia sanitaria. De esta manera la comuna de Cauquenes se acumula 139 casos, Peyuwe 21 y Chancos 11. Según el hospital base de Cauquenes San Juan de Dios, hasta esta jornada se han realizado un total de 1.105 test de pesquisa de coronavirus en casos sospechosos en toda la red provincial de Cauquenes, lo que equivale a un 15,47% en cuanto a su positividad. Y según nuestra proyección, los casos activos en toda la provincia de Cauquenes al día de hoy llega a un 61,4%. La comuna de Cauquenes es la tercera con más casos activos, así lo indicó el informe epidemiológico nacional del 8 de junio. Además es la segunda comuna de la región que tiene la mayor tasa de incidencia. Le consultamos esta situación a la Ceremi de Salud, Marlén Durán. Esto fue lo que respondió en la jornada de ayer. Patricio Díaz de cauquenesnet.cl dice que esa comuna de Cauquenes es la tercera comuna del Maule con más casos activos de la región y la segunda con mayor tasa de incidencia, según el último informe epidemiológico. ¿Qué análisis se hace de esta situación y se plantea tomar medidas especiales en la zona? La verdad es que ayer sostuvimos una reunión con el alcalde de la comuna y con el gobernador también de esta provincia, donde analizamos los mapas de calor que tenemos acá en la Ceremi de Salud, vimos cuáles son las zonas más afectadas y se tomaron determinaciones en conjunto para varias actividades que se realizaban en esa zona, mayor fiscalización y bueno, la estrategia que está realizando que es llevar a todas las personas que están saliendo positivas a residencias sanitarias. Se analizó todo eso en la reunión y se va a llevar a cabo durante estos días. Ante el aumento de contagio en Cauquenes, ¿cuándo se habilitará allí una residencia sanitaria que para acoger a personas que necesiten hacer su cuarentena a nivel comunal o provincial? La verdad es que se está gestionando esta residencia sanitaria, el servicio de salud ya está en conversaciones con una con un hotel de de Cauquenes, esto ya está en en trámite, pero de todas maneras las personas de Cauquenes que requieran residencia sanitaria en este minuto están siendo trasladadas a las residencias de Linares y de tal que así es que fuera necesario. Hoy la región del Maule tuvo 120 nuevos casos de coronavirus. Revisamos a continuación las cifras regionales y nacionales. Tras los resultados entregados por la Ceremi de Salud del Maule, se confirmaron 2.560 casos de COVID-19 en la región, teniendo 120 nuevos casos para el informe del 11 de junio. Los nuevos casos fueron registrados en las comunas de Curicó, con 29 casos, Talca, con 28, San Clemente, con 12, Cauquenes y Maule, con 7 casos, San Javier, con 6, Constitución, con 5, al igual que Pelarco, Gualañé, con 4, Romeral, con 3, San Rafael, Licantén, Molina y Rauco, con 2 casos, al igual que Sagrada Familia, Chanco, Villalegre y Pencaüe, con un caso y un caso de la región metropolitana. Además, en esta jornada se sumó un nuevo fallecido en nuestra región. Se trata de una persona de sexo femenino, adulta mayor, de 76 años de edad, residente en la comuna de Curicó. Y el ranking de las comunas con más casos acumulados de coronavirus lo sigue encabezando Curicó, con 608 casos que equivalen al 23,75%, seguido por Talca en el segundo lugar con 481 casos y el 18,78% regional. En el tercer lugar sigue Cauquenes, con 139 casos que equivalen al 5,42% regional. Parral, en tanto, está en el cuarto lugar con 124 casos y un 4,8%. Linares, en el quinto puesto, con 122 casos y un 4,76%. En el caso de Peyúbue, se mantiene en el lugar 23, con 21 casos y un 0,8% regional. Y Chanco, en el lugar 27, con 11 casos y un 0,4% a nivel regional. La comuna de Vichuquén sigue siendo la única comuna de la región del Maule que no posee contagiados. Además, en el Maule se han recuperado 793 pacientes de COVID-19 y en total se alcanzan 19 fallecidos. En distribución por sexo, el 55% del total de casos son hombres, 1,404 casos, y el 45 mujeres, 1,156 casos. A nivel nacional, hoy se registraron 5,596 nuevos contagiados, 507 de ellos asintomáticos, con lo que se llega a un total nacional de 154,092 casos. 25,000 de ellos están activos hasta este 11 de junio. Además, el número de pacientes en estado crítico asciende a 386, 331 de ellos está conectado a ventilador mecánico. Y la cifra de fallecidos para esta jornada asciende a 2,648 desde el inicio de la pandemia. Y llegamos al final de nuestro informativo, recordándoles que a nivel provincial ya llegamos a los 171 casos. Con los nuevos casos de Cauquenes y Chanco, la provincia suma 171 casos desde comenzada la emergencia sanitaria. De esta manera, la comuna de Cauquenes acumula 139 casos, Peyuwe 21 y Chanco 11. Según el Hospital Base de Cauquenes, San Juan de Dios, hasta esta jornada se ha realizado un total de 1,105 test de pesquisa. Y también, según nuestra propia proyección, la cantidad de casos activos a los que llegamos el día de hoy en toda la provincia es de un 61,4% del total de casos provinciales. Además, recordar que hasta este momento hay dos fallecidos en la provincia de Cauquenes. De esta manera, llegamos al final de nuestro reporte diario de coronavirus por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!